Hoy jugamos a la estatua Hoy jugamos a la estatua El juego es así, uno le corre al otro y el que le toca queda estatua Y tiene que haber un salvador en el juego Para quedarse estatua hay que quedarse estatua Y si, te juro Yo pienso que el juego es la estatua así Uno tiene la música y cuando apaga hay que quedarse estatua El manche es el que le toca queda gallina Y hace el baile de la gallina El que da tentuagua Mira, hay que correr Y de ahí para la música y tenés que quedarse estatua Continúa la música y continúa hasta que para y se estatua Todo lo demás como dije